Los vehículos y equipamientos de este programa están asegurados en Sancor Seguros. En Galvez, visite a José y Pablo Sensi, productores y asesores de seguros. Sarmiento 37921, teléfono 482076. Pasá por Vinoteca Dioniso. Estamos en Mitre 690. Vinoteca Dioniso, sorprende a tus sentidos. ¿Cuánto hace, Cuti, eh? No, no me hable. No digas nada. No me desperté. ¿Cuánto hace? No me desperté. Bajada de lancha de Camping Pago Chico. Después de haber juntado unas cuantas mojarras, vamos a ir a dar una vuelta. Estamos mirando que acá hay mojarra también. Una de esas le hacemos una tiradita con la mallita, para llevar alguna fresca. Y la gran popó, que hacía mucho que no la teníamos en cuenta. Hoy, pescando en desvío orijón, vamos a dar una vueltita y mostrarles a ustedes cómo está el pique, con mojarra y un poquito de tripero que compramos gracias al amigo Sergio, que cuando llegamos a la lancha ya estaba en el agua. Espectacular. Hermosa está la bajada, hermoso está el camping. Arrancamos. Una jornada de pesca, ahora sí, Cuti, eh. En nuestra embarcación, por fin, eh. Otra vida, otra vida. Sí arranca, porque hace más de un mes que está parada. Vamos a dar una vuelta. Bueno, la nave arrancó. Espectacular. Este es el trabajo de mecánica náutica, el ancla, papá. Espectacular. Llevamos la mallita para sacar mojarra, a ver si hay mandú B, que nos dieron el dato. Y vamos a partir, a ver si nos deja el tiempo. Tenemos un rato. Tenemos una media hora de navegación. Y bueno, esperemos a ver si nos deja el tiempo poder dar una vueltita y mostrarle a ustedes. Esta pesquita que vamos a hacer hoy con mojarra de carnada. Bueno, vamos a arrancar las jornadas de pesca. Cuti va a probar con un solo anzuelo. Nos pusimos para buscar mandú B. Hay una correntadita linda que puede estar linda para los dorados también. Nos ponemos en un palo. Y vamos a buscar. Llego a probar con dos anzuelos. Ahora le vamos a mostrar la encarnada. Vamos a buscar el bonetito que nos hizo el amigo Eduardo Agua. Mojarra. Una encarnadita la vamos a pasar para que la mojarra quede viva. Pinchamos. Y hacemos salir enseguida el anzuelo. Para que quede bien vivita y trabaje. Y la otra la vamos a probar distinto. Vamos a hacerle una pinchadita nomás. Buscando que toque en el huesito para que se quede bien trabadito. Vamos a ver qué pasa. Arrancamos la pesca en desvío de Rijón. Salimos de pago chicos. Vamos a probar. Bueno. No te dejó ni acomodarte viejito. Nada. Ni acomodarte. Un doradito. Doradito. Y está la correntada. Ahí están ellos. Hay mucho, mucho doradillo. Lindo lugar para señuelos también, eh. Muy tentador, eh. Tentador para el señuelo. Trajimos los señuelos también. Como les decíamos, las postitas nosotros las cortamos ahí. Otro pedacito ahí. Y otro pedacito acá. Con eso, con lo que estamos pescando en este momento, estamos pescando boga. Bueno, y para que venga la encarnada. Ahí está. La encarnadita que hacemos para buscar la boga. Porque la verdad que nos gustó el lugar, así que vamos a dar una vueltita. Vamos a buscar la boga. En contra de las piedras. Cerquita de la orilla del tiro. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno. Agarramos otro pescadito. ¿Qué es lo que? No se sabe. No sabemos. Disparó lindo. Estábamos buscando boga con postitas de mojarra. Sí, la correntada acá. Pero hay mucha correntada. Vimos cazar algún doradito también, así que. Toda de la pinta, toda de la pinta. Sí. L. Sí, hijo galleta. L. El amigo Elvio. Estamos con el anzuelo chiquito. El amigo Elvio es conocedor del pique. Ahí está. Ahí está el tipo. El anzuelo chiquito guarda. Que guarda mi hilo. Muy chiquito el anzuelo. Y una boga tengo abajo. Mirá. Y una boga abajo. Porque tiene lo que me estaba picando. Mirá. Un doblete, mirá. Ahí se lo podemos filmar. Mirá, 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 mirá. Estaba buscando boga. Tenemos doblete. Dorado y boga. Y boguita. Qué filmación, ¿eh? ¿Qué tal? Dorado y boga. Ahí tienen. Era lo que vinimos a buscar. Vinimos a buscar unas boguitas acá. Encontro de las piedras. Ahí están las dos. Vamos a ver cuál levantamos primero. La boga. Dorado arriba. Que no nos muerda. Y la boga, vamos a ver si la podemos levantar despacito. Está bien agarradita. Está bien agarradita. Está bien agarradita. Muy bien. Muy bien. La verdad, espectacular. Muy bien. Como para un torneo de variada. Espectacular. Dorado y boga. El dorado ya está a punto, mirá. Se fue. La boguita. Es linda boguita. Está bien clavada. Muy linda boguita. Muy linda boguita. Estábamos a punto, viejo, de probar. Voy a cortar un especial tongoril porque veímos un lugar hermoso. Hermoso. Ahí se ve la costa. Que pueden ver ahí todo piedra. Hay todo piedra en la costa. Vinimos a buscar boga. Compostita de mojarra. Y bueno, acá está. La encontramos. Ahí está. Vamos a probar. Vamos a seguir. Seguí. Bueno. Boguita. Al agua. Qué doleta, viejo, ¿eh? Vamos a seguir. Como les decíamos. No se ve muy seguido eso. 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 Vamos a seguir insistiendo. Pero el pique está mejor con postita. Postita de mojarra. El Paraná. Como el recuerdo de aquel romance bajo la luna del Paraná. Adiós, lucerito alba. Adiós, lucero por alba. Que mi voz dirá tu nombre para siempre en mi cantar. Adiós, lucerito alba. Adiós, lucero por alba. Bingo Pinken. Adiós, lucero por alba. ¡De Pharmacy! Adiós, lucero por alba. Construye futuro, compra el tuyo, llamá al 3404-510-410. Sorteo extra contado en el mes de julio 2021. En Sunchales, Santa Fe, Guale Pesca. Artículos de pesca para todo tipo de pescador. Guale Pesca. Encontranos Facebook e Instagram como Guale Pesca. Hoy parece que no estamos. Las calles están vacías, las escuelas están cerradas. No se escucha el murmullo típico en la puerta de un café. Estamos pasando el tiempo como mejor se nos ocurre. Ansiosos por volver a abrazarnos, a juntarnos, a vernos las caras sin una pantalla de por medio. Lo que sí sabemos es que cuando salgamos de esto, vas a querer disfrutar de las cosas que más te importan. De tus amigos, de tu familia, de lo que más querés. Y nosotros vamos a estar ahí, más cerca que nunca, para protegerlos. Sancor Seguros. Estamos. Transporte Gorocito. Cumple con todos los protocolos de recepción, traslado y entrega de tu mercadería. Comisiones y trámites. 03404-156-30901. Salidas de lunes a viernes por la mañana. Regreso a las 16 horas. Transporte Gorocito. Transporte Don Enrique, de Gandini, Sociedad Anónima. Estamos en Primera Junta 561. Nueva Guardería Náutica El Mate, en Sauce Viejo, Barrio El Mate. Ex Guardería Náutica El Arca, nueva administración. Llámanos. 0342-155-27-6673. Guardería Náutica El Mate, Sauce Viejo, Santa Fe. El ancla, mecánica náutica. Servicio y mecánica general de motores fuera de borda. 2T y 4T, a carburador o inyección electrónica. Reparación de patas, instalación de comando, relojería y ecosondas. En caso de no poder acercarnos tu embarcación, nosotros viajamos a donde se encuentre. Comunicate al 3404-511-954. El ancla, mecánica náutica. Galvez. Carnicería El Pela, de Jorge Gavarrellas. Con su padecer, tal vez puedan entender y comprender un poquito que robar no es un vejito, si roba para comer. El encarnador en la 90% Gavarrellas. other than na 10% Gavarrellas. Ed Cheesejo, 어떠ance, tenés de probar no es un vejito. Aquí no me tonleras, no una persona meterco al heime de comer. S daros en la 90% Gavarrellas. En un pego deputy, lamento superior del año�ил Juan Buschel, y es el pego que existe, si ha concentrado la granats en la vida. La edición de arras período conocen también un vejito. El какое comed readings sonía al estar en la cultura grupo web. Bien, bro, bien Pero es cuestión de encontrar la vuelta ¿Viste? No, no, no Desde el litoral venimos llegando Traemos una estirpe tigrera Cual celeste y blanca bandera En lo alto está flameando Como un tajo fue penetrando En lo alto está flameando Por lo mucho que has sufrido y por los sueños que hoy tendrás Evocando aquel pasado Que el mundo era de los dos Y salió el pescado, ¿eh? Vamos, peñero Que dos enamorados Cura vanes de tu amor Vamos, vamos No, no Que grande, cuti está practicando con lombriz Está sacando mamá, no ve con nosotros que estamos pecando con mujer Y salió el olvido Y targonjas convertidas Tira quemando tu vida Y no el recuerdo de ayer No pierda las esperanzas Ni las penas de tu vida Amarecen entre ríos el sol Poco a poco va anunciando el día Con el cielo más limpio y pájaros cantores Esta es mi provincia Juanchibiros, ventebeos, cardenales y jugueros Regalan sus trinos Hay que ver como el pipago se vive distinto Esta es mi entre ríos Mañanita cielo claro La ribera del río Matecito El cuti ya tiró con lombrices Vamos a ver que saca Ahí lo tenemos a cuti Fernando no me quiere mostrar la encarnada No importa Un chancho, eh Un chancho Un chancho Vinimos por eso Y a eso vinimos El Fer nos trajo pesca chancho, eh Con la encarnada de morenera kilómetro 1 No, no Agarraselo vos de ahí A ver si lo agarramos ahí Agarras el chancho Muy lindo el chancho Muy bueno, bien Bueno, ahí está Prueba clara De que con lombrices Se pueden pescar armados el chancho Dedicado el amigo Teto González Y a la banda de los porfiados Y a la banda de los porfiados ¿Cómo es Fer? A la banda de los porfiados Y al amigo Eduardo Vago También se lo vamos a dedicar Ay, mi Dios querido Ay, mi Dios querido Bueno, lombrices Morenera Kilómetro 1 Una encarnadita, Fer, a ver Muy buen pescado Muy buen pescado Ya llevamos pinza para allá Cuti Así de esa anzuela Esa es una de las encarnadas Que tenemos un anzuelo Ahí tenemos otro anzuelo Vamos a ver si podemos pescar Porque nosotros todavía no arrancamos Cuti apenas tiró cayó Pescado Me encantó Listo Al agua Esto deja las claras Que el que saca los pescados buenos En los torneos Es el Cuti No hay otra Eso es pique muchachos Es una levantada de plomo Y otra más grande Otra más grande Quiere decir que el pescado está ¿Y en la caña de quién? Sí, del Cuti Ahí tenemos una Tenemos una también acá Bueno, dale bro Dale, dale Dale bro No, no, dale Ahí tenemos otra levantada de plomo acá La carnida de julio recién No le gusta No le gusta Porque está con multis Pero bueno Eso para mostrar Que con los dos picas Bueno, pescado Bueno, pescado Vamos ¿Qué les pasa muchachos? Vamos, vamos Ánimo, ánimo Cuti Cuti Moncholo El Broly ¿Qué pasa amigo? No le gusta el multis No le gusta el multis No le gusta fiera No le gusta el multis Para la variada Pero bueno Estábamos pescando otra cosa Y teníamos eso Y tiramos con eso ¿Qué va a hacer? Un armado dedicado A mi amigo Teto González Bueno Un armadito Buenísimo Armado Moncholo Seguimos ¿Qué pasa a ti? No le gusta el hoste No le gusta el tribunal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno vinimos a ser pesca y devoluciones la verdad un cucharón espectacular muy buen bicho vamos fue rápido y un capo un grande viejo espectacular vamos a otro más vamos viejos queridos de cancha libre que trabaje el cumple este va dedicado para el pirúter y soto que nos está llamando desde hoy para ver si estábamos sacando cucharones no sé si un cucharón pero bueno es un cucharón vení con mi línea enganchada pero dale tranquilo nomás porque yo tengo el plomo muy bien y estamos trabajando con nosotros chicos carnada espectacular que fuimos a buscar especialmente para venir a buscar este tipo de pescado y los compañeros para pescar aquí no se puede preparar lamentablemente el lugar y por la vieja picada sale la hacienda costera para el lado de la silcachera donde el agua no ha de llenar jeje tenés para darle un recorrido más esa de caña miró que escucharon viejo que escucharon papá son subisitos parecen bueno vamos a mostrar es un solo anzuelo plomo de 75 gramos que lo que estamos trabajando en este momento y es con la única caña que estamos teniendo el pique vamos a estar tan solo por eso nos traigo con esa paciencia un 92 y 11 del 2 que es una lástima alargarlo pero no importa la larga espectacular y está la verdad te pasaste boludo te pasa pero vamos 2 kilos debe tener por lo menos larga el agua va muy bueno un saludito para el seo del dani y para el piloto de risotto jajaja ahí está mirá están los muchachos viste que tiene que venir no no le vamos a mostrar el lugar querés que le mostremos el lugar no 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 pero si yo hago así se dan cuenta no 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 un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito para que vean donde estamos eh un poquito y vuela, pues hasta la puerta de apuesta de apuesta pero estás pescando al aleassa desgraciado ¿Qué agarraste? ¿Un espinelo o algo? Tenemos un espinelo abajo de la lancha y se agarró Ya lo voy a levantar Espacito, espacito Gracias, con la paciencia Vamos a agarrar el espinel, vamos a levantar el espinel Y levantamos el pescadito Téngame paciencia, compañero Con la filmación, dijo Ah, ahí está, mirá Mirá un manduve rey, agarraste Claro Téngame paciencia Téngame paciencia Pero justo, se va a enredar ahí Sí, va Manduve rey, manduve fino Para el cuti Pero está sacando el solo, eh Normal Normal Diría Fernando Bassi Y todos los muchachos que nos conocen de los terneos Normal Mirá con el que pesa con el azuelo grande Y el compañero del espinel Y viejita, mirá Y viejita y viejo el anzuelo también No sé cómo hacer para pescar con ese bicho viejo Están viejos No, tenés que pescar para el otro lado entonces Ahora tengo que pescar para allá Claro ¿Pudiste? Sí, va, va Muy bien, Kumpa, muy bien Bueno Bueno Mirá el anzuelo Mirá el anzuelito Vamo Jajajaja Al agua Al agua Vaya amigo, vaya Vaya ¿Qué agarramos? La verdad que no sé Pensé que era una palometa Pero esto no No, pero el pique es bueno Es pique bueno Estamos con mojarra Otro moncholo Mirá que moncholazo Qué lindo moncholo Lindo, lindo Pero hermoso, peleador La verdad Espectacular Bien clavadito Agarró la mojarra Bien clavadito Hermoso moncholo Lindo moncholo Bueno Creo que el objetivo de hoy Que era lo que necesitábamos nosotros Que era mostrarles a ustedes Cómo pescar manduvé Estuvo cumplido Vinimos a buscar Solamente pescar con mojarra No trajimos otra carnada Así que la verdad Espectacular La pesca que hicimos En este caso tenemos un moncholo Que también vamos a devolver Como hicimos con todos los otros pescados Así que La pesca estuvo espectacular El pescado está difícil No está fácil buscarlo Mostramos los anzuelos que usamos Mostramos cómo encarnar a mojarra Cómo hacer postita para pescar boga Que también hay Hicimos una gran variada Una pesca muy linda Pero el objetivo estuvo cumplido Porque vinimos a sacar manduvé Cuti tuvo la suerte de sacar tres Dos especies distintas Cucharón y manduvé rey Así que Impresionante Queríamos agradecerle Muchísimo Pero muchísimo a todos Pero todos y cada uno Que nos bancaron En esta cuarentena Que no podíamos venir a filmar No podíamos salir Y mostrarle Como nos gusta a nosotros Realmente mostrarle la pesca Que es nuestra pasión Así que le agradecemos Muchísimo a todos Y cada uno De todos esos compañeros Que nos mandaron videos Para poder Seguir haciendo el programa Muchísimas gracias A todos los sponsors Que nos siguen bancando Y los que nos están bancando Todos los días Para poder Seguir haciendo Y mostrándoles a ustedes Estas hermosas imágenes De pesca deportiva Muchísimas gracias A todos Nos reencontramos La próxima semana Como decimos siempre En una nueva aventura ¡Suscríbete! 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 Gracias.